Ya viene el rey de mago, ya viene el rey de mago, caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargarito de juguete, cargarito de juguete, para el niño entretener Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La vieja va caminando, la vieja va caminando, al camino de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino tan largo, como el camino tan largo, pide el niño de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve La vieja va subidita, la vieja va subidita, agarra y talacrí Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Y Zajo se va a entrar, y Zajo se va a entrar, y no se puede subir Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén, ole, ole, holanda y ole Cargarito de juguete, cargarito de juguete Para el niño entretener, ole, ole, holanda y ole Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La vieja va caminando, la vieja va caminando Al camino de Belén, ole, ole, holanda y ole Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Y del niño de bebé, ole, ole, holanda y ole Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La vieja va suminita, la vieja va suminita Agarra itala krik, ole, ole, holanda y ole